Traigo largos caminos en mi canto Que quema por mi sangre como el sol Cielo verdor estero el desamparo Una paloma libre un corazón Soy la besopotamia la esperanza La lluvia la promesa un país y más La mano fraternal, la voz universal Música es todo mi litoral Litoralmente voy Musicalmente hoy Ancestralmente, naturalmente Como mi gente soy Música Es guaraní mi sangre, mi pasado Que se quemó en la piel que trajo al mar Y en un crisol de raza y campo arado Mi canto fue creciendo en libertad Soy Chaco, soy Formosa, soy Misiones Con dientes entre ríos, Santa Fe y más La mano fraternal, la voz universal Música es todo mi litoral Litoralmente voy Ancestralmente, naturalmente Ancestralmente, naturalmente Música es todo mi litoral